Fue en cuestión de segundos que un delincuente quebró el vidrio del auto y concretó una violenta encerrona en la comuna de Huechuraba a la tarde de este jueves. La víctima, un hombre de 29 años, fue sacado del vehículo sin poder reaccionar. Estaba a pocos metros de llegar a la casa de unos amigos con quienes se reuniría para ver a la selección chilena. Iba a ver el partido de Chile, se estaban juntando. Lo más insólito para nosotros es que fue en un horario que cualquiera podía ir retornando a la casa, fue a las 8 de la tarde. Llegan en un vehículo por detrás, se baja un sujeto, le rompe el vidrio, lo amenaza y lo baja al vehículo. Sin embargo, lo más grave fueron las consecuencias del golpe en el vidrio. Producto de la fuerza que usó el delincuente, las esquirlas saltaron hacia el interior del automóvil, impactando una de ellas en el ojo de la víctima. Es grave lo que tiene, se espera de que se pueda hacer reparado con la cirugía que le van a hacer ahora. Puede que quede con un grado de visión menos. Danímicamente él está ahora más tranquilo, pero la verdad es que en este momento estamos pasando por un estado de post-trauma. La víctima está internada en la clínica Santa María a la espera de esa operación y no se descarta que quede con secuelas en su vista. Por otro lado, los delincuentes se dieron a la fuga. Sin embargo, en la comuna de Hijuelas, en la región de Valparaíso, tres adolescentes fueron detenidos a bordo de dos vehículos, uno de ellos el robado en Huechuraba. Uno de los vehículos pierde el control de la unidad, cayendo al costado derecho de la calzada y el otro vehículo se detiene unos metros más adelante. Con lo cual, los carabineros inician una persecución de infantería, logrando la detención de tres individuos. Una grave lesión producto del rompimiento del vidrio que se puede evitar con algunas medidas de seguridad. La instalación de láminas en las ventanas es una de ellas. Dependiendo de las características, evitará que los delincuentes puedan romperlo con algún elemento contundente o que salten esquirlas al interior. Estos no son blindajes de auto, estos son sistemas de seguridad que hacen que el vidrio se va a retrasar más en su rotura. Y cuando se rompa, efectivamente, no te van a saltar vidrio o el elemento contundente no va a pasar hacia el otro lado. Eso es lo que te tiene que garantizar una buena lámina con una buena instalación para que ande bien el sistema. En cuanto a los detenidos, su formalización se aplazó hasta el domingo ya que aún se realizan diligencias para determinar si fueron ellos los que protagonizaron esta violenta en Serrona.